12º Congreso FIAB Asofondos 2019 de Milliman, de la Argentina, y luego estará Lucas Nóbrega, de ABRAP, quien viene de Brasil. Ellos plantearán los desafíos que enfrentan los sistemas de reparto o de prima media, como lo llamamos acá en Colombia. Posterior a estas conferencias, tendremos el gran panel sobre la discusión pensional acá en nuestro país. 4 y 5 de abril de 2019. Hotel Hilton, Cartagena de Indias. Inscríbase en www.asofondos.org.co Los esperamos en el mejor Congreso Empresarial de Colombia.